No entre en pánico, doña, pero parece que le hackearon la cuenta de Twitter a Martín Redrado y tiraron la bomba de que por chiquiscientésima vez el economista y Luli Salazar se separaron. Lo que provocó que la modelonga salga a desmentirlo categóricamente. Ahora digo yo, ¿no será que Martín se la quiere sacar de encima y metió la excusa ahora de los hackers? Redrado separado de Luli. Tweet de Martín Redrado. Hemos decidido terminar nuestra relación con Luciana Salazar. ¿Qué fue la mejor del día? Bueno, no se puede contar por acá. ¡Hay que tener control en el sexo! Infobae. ¿Se separaron Luli Salazar y Redrado? Tan solo siete palabras bastaron para que Martín Redrado sorprendiera con el anuncio de la separación de Luciana Salazar. El economista utilizó su cuenta de Twitter para explicar que su relación no continúa. En junio de 2016 la pareja había desmentido una crisis y también habían surgido rumores de que habían viajado a Miami para hacer un tratamiento para ser padres. Sin embargo, dos meses después decidieron ponerle fin a la relación. Hemos decidido terminar nuestra relación con Luciana, aseguró Redrado este jueves por la tarde en su cuenta de Twitter, mientras ella eligió el silencio. ¿Es así? ¡Ah! ¿Cómo va? Salazar salió a desmentir tras la publicación en Twitter de la cuota oficial de La Economista. ¡Oh! Tweet de Luciana Salazar. Prácticamente ha sido una relación alimentada por el morbo mediático y de amplia exposición en las redes sociales, los medios y la mano en conchero. O sea que no se necesita ser ningún hacker para que nos enteremos todos de los conventillos que tienen estos dos. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Y atención con esto, uno de los temas del fin de semana. ¿Qué pasa? La ruptura que sacudió a Twitter, la relación entre Luciana Salazar y Redrado tuvo más constancias mediáticas que reales. Luli largó a Redrado. Luciana Salazar blanqueó la crisis de la pareja por Twitter. Game over. Insatisfacción. Algo nuevo va a venir. 2013. ¿Cuál fue el detonante? Redrado la había invitado al Mundial. Y la bajó del avión a un paso de subirse. Es una sinvergüenzada. A un día de alentar en Brasil a Argentina con Martín Redrado, Brasil, decime qué se siente. ¿De dónde en casa tu papá? En el día, ayer, en el medio del partido, conocimos la separación de Luciana Salazar de Martín Redrado. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Escandalosa nuevamente, con fuertes mensajes de Luciana. Lo acusa de maltratador. Se pudrió todo. Cuando un romance termina de ese modo, cuando un romance termina de ese modo, es porque todo ha estado mal. O sea que nadie me fue a la gente, me quedaba. ¿Y a un día? Pero en algún momento apareció Tomás Redrado en esto, no entiendo. No entiende nada. Dale que está buena. No te escribas fuera. Yo te doy calor. Luciana Salazar, ¿es una construcción? ¿Es una relación que con futuro estás armando nuevamente una familia? Es un sentimiento. Tú y yo estaremos juntos para siempre, pero nuestro tiempo en este mundo ha terminado. Y bueno, Doña, hasta el economista más brillante de nuestra baqueteada faranduloca le puede pifiar a los números. Y no saber cómo cerrar el balance de una relación que al parecer le resta mucho más de lo que le suma. ¿Es una inversión en tu vida? ¿Es una inversión afectiva? Es un sentimiento y es muy divertido. La verdad es que nos reímos mucho.